Hola a todos, gracias por conectarse una vez más a nuestro espacio de Doctor Responde. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos y es las secuelas pulmonares después del COVID-19. Pero antes quiero que conozcan nuestra página Juntos Frente al Coronavirus. Ahí vamos a encontrar información de valor relacionada al COVID-19 y material educativo para descargar. Para continuar le doy la bienvenida al Doctor Augusto Rodríguez, él es neumólogo de nuestra clínica Imbanaco. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes a todos, Augusto Rodríguez Flores, el neumólogo en Imbanaco, para servirles. Nos acompaña también la Doctora Isabel Palacios, ella es neumóloga también de nuestra institución. Doctora, muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Isabel Palacios, soy especialista en neumología intervencionista de la clínica Imbanaco. Gusto estar con ustedes. Bueno, doctora y doctor Augusto, tenemos muchas preguntas, este tema ha sido boom en nuestras redes sociales y entonces vamos a empezar. A mi prima y su esposo les dio COVID y en una radiografía de tórax les salió una mancha blanca en mi pulmón. ¿Qué es y cómo se quita? Bueno, lo primero que hay que hacer es acudir a una consulta médica, preferiblemente con neumología si es el caso, para evaluar ese tipo de mancha porque pueden ser muchas cosas. Pueden ser simplemente las cicatrices que deja la neumonía viral o puede ser el inicio de alguna enfermedad relacionada con las secuelas de la COVID. De tal manera que es importante evaluarla presencialmente en la consulta con la imagen de la radiografía para poder darle un concepto y una opinión. Y por otro lado también es un reto para nosotros diferenciar de otras condiciones que pueden producir esas manchas en los pulmones, condiciones preexistentes. Por eso sería muy bueno que el paciente tuviera imágenes pulmonares previas a la infección por coronavirus si es que las tiene y eso nos permitiría un poco diferenciar si está relacionado con la neumonía por coronavirus o si se trata de otro tipo de lesión pulmonar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. La sensación de ahogo durante el sueño y la inflamación del hígado, dos condiciones que aún no superan un familiar después del COVID-19. ¿Qué le podemos decir a esta paciente? La percepción de dificultad respiratoria en los pacientes que han padecido de infección por SARS-CoV-2 puede durar de varias semanas e incluso hasta varios meses. Se habla de que puede durar hasta seis meses. Y esto puede ser de tipo multifactorial, tanto por desacondicionamiento importante desde el punto de vista muscular como también por la inflamación pulmonar que se presentó por la neumonía, también por el estado de ánimo mismo. Entonces, siempre les digo que deben tenerle paciencia a su cuerpo, deben tenerle paciencia a sí mismos y preferiblemente retomar la actividad física de forma moderada cuanto antes para que esa percepción de esa dificultad respiratoria vaya reduciendo progresivamente. También hay informes en literatura de que algunos pacientes que no sufrían de amnea de sueño después de sufrir la infección por SARS-CoV-2, o sea el coronavirus COVID-19, presentan amnea de sueño. Y esa enfermedad se caracteriza por tener sensación de ahogo durante el sueño. El paciente despierta con ahogo y es una de las posibilidades a considerar. Lo otro es que hay sensación de ahogo cuando estamos acostados en posición horizontal debido a alteraciones del corazón. La COVID-19 también puede producir alteraciones cardíacas y uno de los síntomas es precisamente eso, despertar ahogado. Bueno, doctores, tenemos una pregunta que ha sido muy recurrente y es la siguiente. La dificultad respiratoria que queda después del COVID-19, ¿se quita después de algún tiempo? No todos los pacientes mejoran en el tiempo que mencionaba la doctora Palacios ahora, de los seis meses. Algunos pacientes comienzan a mejorar inicialmente y luego tienen un estacionamiento, por decirlo así, de la intensidad del síntoma del ahogo. Si eso ocurre y dura más de dos meses, es prudente consultarlo, revisarlo. O si la sensación de falta de aire de ahogo es creciente. Si es creciente o está estacionaria, es mejor consultar si ya han transcurrido dos meses. Igual las personas que tengan sensación de ahogo intenso, que les dificulte las actividades diarias, ellos deben consultar temprano, no importa el tiempo que tengan post-COVID, sí teniendo en cuenta que durante el primer mes hay que privilegiar la teleconsulta, la consulta virtual. De tal manera que si una persona tiene sensación de falta de aire, ahogo o disnea y es leve, preferiblemente espera. Si es intensa y creciente, consulta. Y si es estacionaria y pasan dos meses, es mejor consultar también. Nos pregunta Sebastián Ramos desde Facebook. Siento a veces como un aire en el pulmón derecho, me da tos hasta que logro espectoral. ¿Eso a qué se debe, doctor? Eso está relacionado con el proceso de inflamación tanto pulmonar como bronquial asociado a la infección por coronavirus. Desde la persona que nada más hizo la virosis, por así decirlo, hasta que el que hizo neumonía leve a moderada. Digamos que son síntomas que son esperables. Como bien lo mencionaba el doctor Rodríguez, lo importante de esos síntomas es la tendencia. Tiene que ir con tendencia a mejorar. Si hay una tendencia a empeorar, que el paciente esté peor respecto a cuando todo empezó, es hora de consultar. Y como bien lo mencionaba, importante privilegiar la consulta virtual en el primer mes y luego poder evaluar de forma apropiada al paciente. Nos pregunta Alejandra Ramos desde Instagram. Buenas tardes, después de una neumonía por COVID, 12 días en UCI con cánula de alto flujo, una persona de 38 años puede recuperar la funcionalidad de los pulmones al 100%. ¿Qué decirle a esta paciente? Difícil asegurar que sea al 100%. El 100% de la función pulmonar puede que no se recupere. Lo importante es que las personas jóvenes tienden a recuperarse mejor y un poco más rápido. Pero si tuvo una neumonía importante, severa, estuvo como paciente crítico en cuidado intensivo, es probable que se tarde un poco la recuperación. Aplican los mismos criterios que estábamos hablando en la respuesta anterior. Si la tendencia no es francamente hacia la mejoría y han pasado ya dos meses, debe consultar para ser evaluado de manera completa. En los pacientes que han estado en cuidados intensivos o que requirieron hospitalización por neumonía por COVID-19, parte importante de la recuperación es el retomar actividad física. Por lo tanto, el inicio temprano de rehabilitación cardiopulmonar al egreso del paciente va a ayudar mucho a la recuperación del mismo. Muchas gracias. Nos pregunta Angélica Gómez desde Facebook. ¿Qué hacer para mejorar los síntomas de las secuelas? Pues lo más importante es determinar qué tipo de secuelas tienen. Lo otro también es determinar si realmente ya estamos hablando de secuelas, porque a veces los fenómenos inflamatorios en el pulmón, por ejemplo, o la imagen radiológica pueda que persista por algunos meses. Entonces hay que determinar si realmente hay secuelas. Y por otro lado, como les mencionaba, lo más importante es retomar esta actividad física, retomar las actividades del paciente cuanto antes, de forma moderada, de forma progresiva, de tal manera que vaya habiendo una tolerancia al ejercicio. Si hay deterioro y no lo tolera, debe consultar para poder determinar si hay algún otro órgano comprometido asociado a la infección por COVID-19, como por ejemplo enfermedad cardíaca o enfermedad de los vasos pulmonares. Hay algunas cosas que puede hacer el paciente en recuperación de la COVID en casa para síntomas específicos. Por ejemplo, si es la tos el principal problema, algunas preparaciones caseras pueden ser de ayuda bebidas calientes que contengan miel o jengibre o incluso algunos cítricos pueden ser de utilidad para minimizar la tos. Si la congestión respiratoria es más del aparato respiratorio alto, los lavados nasales con suero fisiológico o solución salina que podemos hacerlos en casa también son de utilidad. Si el principal síntoma es el ahogo, la falta de aire, hay que hacer siempre con guía en la internet les vamos a compartir un enlace para que miren cuáles son los ejercicios respiratorios que podrían ser de ayuda para facilitar esa recuperación del ahogo, de la asfixia, de la falta de aire y de la fatiga. Recuerden que uno de los principales problemas es la debilidad muscular. Si pretendemos hacer actividad física tiene que ser, como dice la doctora Isabel Palacios, de manera progresiva, lentamente progresiva, porque las fibras musculares quedan debilitadas y tenemos que fortalecerlas de manera paulatina. Asociado a eso hay que aprender a respirar. En ese link que les vamos a compartir les explican cómo hay que acompasar la respiración con la actividad física, con el ejercicio. De tal manera que es muy importante ayudarse con lo que en casa podemos comenzar a hacer y si las cosas no van por un buen camino consultar para hacerlo de la manera convencional. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Carolina Ayala desde Facebook. ¿Es normal presentar dolor en la espalda y que pase al epigastro? ¿Debo consultar? El dolor es uno de los síntomas que pueden acompañar en la recuperación post-COVID. Es diferente si el dolor es de origen muscular, si es de origen tendinoso o de carácter óseo, a el dolor que es provocado por estructuras dentro del tórax, por ejemplo, problemas de la pleura, que pueden provocar dolor residual y persistente después de la COVID. De tal manera que ese síntoma es preferible consultarlo para poder precisar de qué origen es y cómo manejarlo. Muchas gracias. Nos pregunta Santiago Yepes desde Instagram. ¿Cómo distinguir las secuelas por COVID-19 de otras afecciones? Pues lo más importante es consultar para que nosotros podamos determinar o darles esa tranquilidad de que los síntomas que están padeciendo son normales por la neumonía, por SARS-CoV-2 o si se trata de alguna otra circunstancia. Ayuda mucho poder conocer el historial de los pacientes, ayuda mucho ver imágenes antiguas de los pacientes más las imágenes actuales, pero siempre la tendencia es lo que nos va a poder ayudar a determinar qué es lo que está pasando. En la neumonía por SARS-CoV-2 la tendencia después de que ha pasado el evento agudo tiene que ser la tendencia hacia la mejoría, pero si hay algún cambio en el cual el paciente se empeora o hay algo nuevo debe consultar. Entonces la única forma de poder diferenciarlo tiene que ser mediante una consulta médica. Muchas gracias. Doctora nos pregunta Wilman Reyes desde Facebook. Tuve COVID sin síntomas y mi estado físico se deterioró. Me ha tocado reiniciar mi preparación física. ¿Esto es normal? Dentro de lo esperado por COVID sí se puede presentar. Las personas que tienen muchos síntomas durante la enfermedad y pueden presentar secuelas, pero igual los otros que no han tenido síntomas, la COVID asintomática también puede tener secuelas. No se correlaciona estrictamente la severidad de la COVID con la intensidad y el número de secuelas. De tal manera que sí se puede esperar que una persona que no tuvo síntomas padezca algunas de las secuelas y debe hacer el mismo proceso para su recuperación. Muchas gracias doctor. Nos pregunta Carolina Dossman desde Facebook. Un paciente de 59 años que está en este momento positivo y manifiesta que al quedarse dormido siente que le falta el aire y en este momento la saturación baja y refiere antecedente de apnea del sueño. Debe ir por urgencias. Él consultó hace unos días y le dicen que la saturación está en 98 y no necesita exámenes. ¿Ustedes qué opinan doctores? Pues es difícil determinar el estado del paciente a través de consultas telefónicas y demás. Muy probablemente sí, el colega que lo valoró lo encontró bien, debe estar tranquilo. Si la oxigenación es normal, también debe estar tranquilo. Muy probablemente lo que está ocurriendo por las noches es que está presentando disminución de la saturación que suele ocurrir en algunos pacientes de apnea del sueño que de pronto antes de la COVID no le habían estado midiendo o no se había percibido. Así que es posible que esto sea por la apnea del sueño que ya padecía el paciente. Augusto. Sí, el empeoramiento de la apnea del sueño es otro de los eventos que pueden ocurrir con la COVID. Yo le sugeriría que consulte con el especialista que ya le está tratando la apnea del sueño porque es muy probable que su apnea del sueño haya empeorado y sea la explicación para ese síntoma. Muchas gracias. Nos pregunta Alejandra Arbeláez desde Instagram. Me diagnosticaron neumonía viral por COVID. ¿Qué cuidados y qué secuelas me van a quedar? Las secuelas pueden ser respiratorias y recuerden que ahora estamos hablando solo de secuelas respiratorias pulmonares, pero secuelas de la COVID pueden ser neurológicas, neuropsiquiátricas, dermatológicas, cardíacas, osteomusculares, de todos los órganos pueden quedar secuelas. Lo importante en términos de qué hacer para recuperarse, como hemos mencionado antes, es tener en cuenta si el síntoma va progresivamente mejorando o por el contrario, si está estático, estable o tiende a empeorar, caso en el cual debe consultar. Lo importante es, recordemos, que más que nunca en este tipo de condiciones como es la post-COVID, la condición post-COVID, debemos acudir a los hábitos saludables, de manera especial la alimentación saludable, la actividad física lentamente progresiva, el buen dormir, el COVID también altera el dormir, produce insomnio además de la amnidad de sueño, pero es muy frecuente el insomnio más en las mujeres, de tal manera que hay que prestarle atención a lo que conocemos como higiene del sueño. Igual sirven todas las técnicas de meditación y relajación para minimizar el estrés post-traumático que deja el COVID o la depresión o la ansiedad. Ante todo es calma, como bien lo mencionó el doctor Rodríguez, el poder hacer meditación, esto ayuda bastante. Los pacientes que han tenido neumonía por SARS-CoV-2 o que tuvieron solamente la virosis, todos quedan bastante ansiosos y por eso les recordamos calma. La recuperación en los pacientes que tuvieron infección por SARS-CoV-2 es lenta y esto puede llegar a durar varios meses, pero lo importante es que haya una tendencia hacia la mejoría y como les mencionaba desde el principio, ténganle paciencia a su cuerpo, ténganse paciencia a sí mismos, procuren calmarse, retomar las actividades de forma progresiva, pero sobre todo mucha calma. Yo creo que, perdón, yo creo que aquí hay que hacer una anotación. Las personas que durante el COVID estuvieron midiendo su saturación como uno de los parámetros para detectar tempranamente complicaciones, deben seguir midiendo su saturación por lo menos durante las ocho semanas siguientes si tuvieron neumonía durante la fase aguda. Porque algunos pacientes pueden tener cambios en la saturación, pueden disminuir de manera progresiva lo que apuntaría a algún tipo de complicación pulmonar o de manera súbita lo que haría pensar en la presencia de embolismo pulmonar, el cual se puede presentar semanas después incluso de haber superado la COVID aguda. De tal manera que, además de los síntomas, es prudente continuar con la monitoría, el seguimiento de la saturación con el pulso oxímetro. Muchas gracias. Nos pregunta Gracie Siete desde Instagram. Buenas tardes. ¿Hasta qué tiempo demoran las secuelas? Esta pregunta creo que ya habíamos dado respuesta, pero hay personas que apenas están conectadas. Pues la recuperación es muy variable entre unos pacientes y otros. Hay pacientes que tuvieron lo que llaman virosis, que les pudo llegar a durar una semana y no le dio más. Otros pacientes que tienen recuperación al mes y se ha visto que hay recuperaciones tan prolongadas como pueden ser los seis meses. Pero como les mencionaba, lo importante es la tendencia. Tiene que haber una tendencia hacia la mejoría. Cualquier deterioro es razón para consultar y para buscar algún tipo de secuela o cambios agudos o enfermedades agudas, como lo mencionó el doctor Rodríguez, como trombosis pulmonares. Pero esto se manifiesta de forma súbita. Hay un cambio importante. El paciente se siente mucho más ahogado que cuando tuvo infección por coronavirus. Entonces, esos cambios son los de alertar. De resto, tiene que haber una tendencia hacia la mejoría que es variable en todos los pacientes. En cuanto a la cantidad de personas que tienen síntomas después de la COVID, hay algunos estudios, dos de ellos hechos en un número de pacientes mayor a 1.500 pacientes. Y en uno de esos estudios que se hizo seguimiento a seis meses a los pacientes, tres cuartas partes de los pacientes tenían al menos un síntoma persistente al sexto mes. De ese grupo de pacientes, la mitad tenía algún síntoma respiratorio, principalmente la sensación de falta de aire y la tos crónica. Pero la gran mayoría de los que persistían con un síntoma era la fatiga y la debilidad muscular. Un tercio de pacientes podía tener síntomas de otros órganos y, de manera importante, los trastornos del sueño y los trastornos del ánimo. Así que los síntomas pueden persistir más allá de los primeros meses post-COVID. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Alejandro Díaz en Facebook. Buenas tardes. En este momento tengo COVID y estoy siendo tratado en casa. Ya pasé seis días y, aunque no tengo síntomas, sí continuo con mucho cansancio. ¿Este cansancio físico hasta cuántos días puede durar? Como acabamos de decir, es incierto, la respuesta no se la puede dar en este momento. El hecho es que lo importante después de superada la fase aguda es hacer seguimiento a la tendencia de ese síntoma. Y eso es lo que podemos apuntar por ahora. Incluso en los pacientes con COVID agudo que están en este momento en casa, por ejemplo, y de pronto ustedes notarán que salieron de las primeras dos semanas y todo iba bien y de pronto la tercera semana pueden haber deterioros, pueden ocurrir. Por eso es importante estar pendientes, estar midiendo la saturación y, como lo mencionaba el doctor Rodríguez, incluso hasta ocho semanas después de haberse diagnosticado la COVID-19. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Angela María Correa desde Facebook. ¿Cómo se puede favorecer la salud pulmonar para prevenir danos graves si se llega a tener COVID? Bueno, pues lo más importante es eviten contagiarse, por favor, manteniendo distanciamiento, el uso apropiado de la mascarilla y el lavado frecuente de manos, porque es impredecible cómo va a ser comportamiento pulmonar durante la infección por SARS-CoV-2. Hemos visto neumonías severas tanto en personas muy mayores, como en personas de 50 años, como en personas muy jóvenes. Y no tenemos antes alguna forma de prevenir que ese desenlace se vaya a presentar, porque es muy impredecible en quién se va a dar ese desenlace. Algunas cosas podrían ayudar a los que están viendo este programa y fuman. Los que fuman les va peor durante la COVID. ¿Quieres prevenir complicaciones? No fumes. Lleva buenos hábitos, aliméntate, duerme bien, haz ejercicio. Previene, contagiarte, como lo decía la doctora Palacio, que es lo más importante. Y vacúnate. En la medida en que se vacune la mayor parte de la población, las posibilidades de contagio van a disminuir y, asimismo, las secuelas de esta enfermedad tan nueva y desastrosa para la humanidad. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Papi Bayona en Facebook. Una consulta. Mi padre ya pasó el COVID, pero ahora siente que todo el cuerpo le tiembla. ¿Es una secuela del COVID? Si pudiese ser una secuela de COVID, algunos pacientes, especialmente aquellos que tenían ya alguna tendencia a enfermedades caracterizadas por temblor, como el Parkinson, pueden ser aceleradas por la COVID o pueden presentarse como consecuencias de la inflamación del sistema nervioso, producto de la misma enfermedad. Esta enfermedad puede dejar manifestaciones neurológicas, dentro de las cuales se incluye el dolor de cabeza crónico, el déficit de fuerza muscular generalizado o de alguna de las extremidades, las alteraciones de la memoria y el temblor podría ser una de ellas también. Hay que consultar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Anne Torres desde Instagram. ¿Es necesario hacer prueba después de 14 días para verificar que ya no hay síntomas? Respecto a repetir la prueba para SARS-CoV-2 o la PCR cuando ya han pasado las dos semanas, en este momento las guías nacionales e internacionales no lo recomiendan. La razón es porque esta prueba de PCR puede persistir positiva incluso hasta 90 días después de la infección. Entonces puede dar la falsa idea de que el paciente todavía sigue contagioso y que va a contagiar a otras personas. Si ya han pasado las dos semanas y es una persona inmunocompetente, no es necesario repetir la prueba. Si tiene alteración inmune, sí debe prolongar hasta tres semanas el aislamiento. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Alexandra Rivera. ¿Una vez da COVID, las secuelas son para toda la vida? Esa pregunta no tiene todavía respuesta. Los estudios hasta ahora ya hay algunas evidencias pequeñas de seguimiento casi a un año y un porcentaje de pacientes puede continuar con algunos síntomas, pero afortunadamente ya no es el 80% del cual hablaba hace un rato a los seis meses. A los 12 meses el porcentaje es mucho menor, pero no se puede decir todavía porque la literatura no ha abordado un número suficiente de pacientes, los estudios son limitados. Es probable que algunos pocos pacientes puedan quedar con secuelas para el resto de la vida. Ojalá que sean muy pocos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Santiago Yepes desde Facebook. Tengo tu Z muy frecuente hasta quedarme sin aire. ¿Qué me sugieren, doctores? La tos seca es característica incluso en la fase aguda. Esa condición debe, debería ir disminuyendo progresivamente con la ayuda de las medidas caseras que mencionábamos hace un rato podrían ser de utilidad. Pero si la tos no mejora, es necesario consultar porque hay necesidad de descartar si hay una secuela pulmonar post-COVID o si la infección viral por COVID disparó otra afección diferente que no sea una secuela. Por ejemplo, hemos visto algunos pacientes que no sufrían de asma y después de tener COVID comienzan a presentar asma. No podemos decir que sea una secuela de la COVID, sino que la COVID disparó esa condición a la cual el paciente tenía tendencia y lo que estamos viendo es una manifestación adicional de otra patología. Igual es necesario consultar porque podrían ser cosas tan sencillas como una sinusitis post-viral. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. A ustedes doctores, muchas gracias. Esperamos tenerlos nuevamente con nosotros. Con mucho gusto. Tenemos en cola muchas preguntas. Pero bueno, ya sabemos que el tiempo se nos terminó. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias.